Bueno, eh... No, papá, que vean que los policías son los pasados de verra, carnal. Que se están pasando de verra, carnal. Dale, dale. Eso fue ayer en el Estadio Azul, en las inmediaciones del Estadio Azul. Pero eso pasa cada partido. No, pero vean las imágenes. De verdad es que... Sí, no, no, estoy contigo, pero lo increíble es que pasa cada partido. Bueno, no sé si pusieron las imágenes que yo vi hace rato en redacción. Sí, es ahí, ¿no? Cuando empiezan a pegar, ¿no? Vean los policías. Vean ustedes a la policía. No, no, vamos, vamos. Los trucos empiezan, no manches. Lo que hemos dicho, no hay un protocolo de actuación de las autoridades ahí, ¿eh? O sea... Y dejas a un... Sí, Alex, pero esto... A ver, ¿estás identificando a los agresores que son policías? Desde Castillo de la Comunidad. A lo que voy es que tienen un escudo, Gerardo, y están a la defensiva. La adrenalina también le corre a los policías. Lo que dijimos... La adrenalina también le corre a los policías. Bueno, en los famosos programas que fue allí en tu representación. También a los... Es eso, los policías no saben cómo actuar. O sea, realmente no tienen un protocolo. Mira, Alex, entre que no saben cómo actuar, entre que también los agreden en algunos momentos, llegan a la defensiva normal. Mira, 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 mira al policía, mira al policía. O sea, entre cinco policías agarrando a golpes, ¿qué pudo haber hecho este caso? Y ahí están... Es que también no sabemos qué hizo, Gerardo. A ver, a ver, pero más allá de lo que hizo, eso se llama abuso de autoridad. Sí, es que es un cojo. Pero es que ¿quién los educa? ¿Quién los enseña a actuar? Más allá de quién los educa. ¿Quién los enseña a actuar? Ahí está clara la imagen del policía, me parece que la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, debería de... Pero que si en este video, sí lo hacen. Oye, ¿y sabes cuándo, cuándo, cuándo? En Monterrey, en Guadalajara. Aquí en el... Yo hablo del DF. No, 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 yo hablo del DF. Ahí está claro. ¿Sabes? Ahí está recuperando. No quiero desviar el tema. No quiero desviar el tema. Quizás también para nuestros amigos del público también, que tengan cuidado porque ahora hay policías que se enojan porque lo están filmando y les empiezan a pegar y los empiezan a detener también. No, 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 ya es delito. No, es delote, que no te hagan menso. No, también. No, no está tipificado. También está corriendo que si te agarran con celular. No, no, no.